Buenas tardes a todas y a todos, otra semana más, estamos aquí a las 5 de la tarde, como cada sábado, tomando nuestro té rojo y negro. Y bueno, hoy tenemos a una compañera que ya es Susi, Carlos Bardo. Muy buenas tardes, Susi. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues, Susi, voy a presentarla. Nos trae una compañera de Granada. Y bueno, como ya conocéis, este programa lo hacemos para conocer a personas de nuestra afiliación, ¿no?, que estén afiliadas a CCT, conocer cómo la ciencia de esta, cómo la autogestión, bueno, pues llegan a hacer lo que es el sindicato mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar, yo la he presentado, le digo el nombre, pero ella nos va a decir quién es Susi. Hola, bueno, pues soy una mujer que, vamos, aunque estoy en Granada, yo soy de un pueblo de Jaén, de Huelma, y pertenezco a una familia, bueno, de clase media, trabajadora, me criaron en una panadería, hija de, bueno, pues autónomo. Y pertenezco, bueno, somos tres hermanos, dos varones y yo la única niña. Y también me criaron en una, vamos, en la sociedad patriarcal, mi padre es muy defensor de los valores femeninos y la jerarquía, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues me empecé a plantear las cosas de otra manera. Y terminé en Granada porque me fui allá a estudiar y, bueno, pues ahí sigo en Granada. Y, bien, pero, vamos, mis orígenes son de pueblo, de Jaén y, aunque paso más tiempo en Granada. Y soy maestra. Tengo dos hijos, una hija con 20 y un hijo con 21. Y, bueno, ahí voy llevándolos. Pero, vamos, que he trabajado en el negocio familiar, luego trabajé en una guardería y, al final, pues me dedico a la enseñanza. Soy maestra de educación infantil y sindicalista. También he sido delega sindical de enseñanza de CGT en Granada. Y, bueno, pues esa es mi trayectoria. Y, bueno, yo ahora ya estoy en la escuela de nuevo con mi alumnado de infantil. Y, bien, ¿y cómo, Susi, ya va a conocer CGT? ¿Qué pasos son los que te llevan a acercarte a este sindicato? Bueno, yo conozco a... Yo era afín a la CNT ya de estudiante en Granada. Conocí a gente de la CNT, bueno, a José Luis García Rúa. Conocí a gente de allí de Granada. También cuando se hubo la separación entre el CNT y CGT. Y luego también por muchas afinidades de afectos, ¿no? De personas que hay afinidad, ¿no? Como yo soy vecina también de Jacinto de Paula, soy amiga suya, de Pepe Farga. Hay un componente afectivo de amigos y amigas que también, pues, empezamos en el sindicato y me afilié cuando estuve trabajando en Canena, que yo estuve trabajando de maestra. Y ahí me afilié al sindicato de oficios varios de UBEDA. La primera vez que me afilié. Pero yo ya conocía todo el ideario de CGT, todo el ideario libertario y lo que es la horizontalidad, el que si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. El tema internacionalista también para mí aún de gran valor. Y el tema del apoyo mutuo, ¿no? Igual, el tema de defender siempre lo que son la igualdad, la equidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, siempre he participado ahí en CGT. Y luego también, porque cuando estaba estudiando magisterio, tenía acceso a herramientas, siempre había debates de cómo plantear, conocer, por ejemplo, propuestas de pedagogía alternativa, como es la escuela libertaria, que se atrae y guardia. Luego, con Freinet, ¿no? El tema del movimiento cooperativo de escuela popular, donde CGT también ha participado formando parte de ese movimiento. El profesorado ha participado de forma activa y, de todas maneras, seguimos trabajando en esa línea. Entonces, pues, siempre me he pegado hoy a rueda de poder hacer las cosas de otra manera. Ya está. Pedagogía no extra, no, es que es totalmente diferente. Yo no puedo dar caso de repetirlo, ¿no? Pero en una sociedad donde ahora mismo tenemos tantísima información, llegar al conocimiento es muy difícil, ¿no? Entonces, una pedagogía libertaria, si tuviera ser una persona más crítica, ¿no? Que lo menos nosotras sí lo defendemos. Esa es una de nuestras señas de identidad, ¿no? Lo que es la pedagogía libertaria, ¿no? Porque somos libertarias. De todas las señas de identidad de CGT, ¿tú con cuál de ellas es con las que te sientes más identificada? Bueno, yo con el hecho de tener un sindicato, que no más que implica que haya una asociación de trabajadoras y trabajadores que se asocian para transformar sus condiciones de trabajo en una... con una propuesta, ¿no? Horizontal, ¿no? Donde no haya jerarquía. Eso es lo que más me motivó para empezar, ¿no? Pero luego ya vienen todas las otras cuestiones, ¿no? Del tema de la equidad, el tema del feminismo también. Una serie de planteamientos que son transversales y son intrínsecos a lo que forma parte de la organización sindical como base, ¿no? Para construir otras propuestas diferentes y construirla entre todo el mundo, que es lo que a mí me ha motivado siempre en estar en la CGT. Es decir, que también la voz de cualquier persona cuente, ¿no? Que se puede poner a construir, ¿no? Y muchas veces yo creo que es lo que falta ahora mismo, ¿no? Que estamos muy acostumbrados que nos lo den todo hecho, a no cuestionarnos las cosas. Y no sé, si estamos en un sindicato que nos organizamos de forma horizontal, todos podemos aportar, pues yo creo que es la única manera de poder transformar la realidad que vivimos, ¿no? No hay otra forma posible si no es con la aportación de cada una de las personas. que se conforman de forma libre, ¿no? Dentro de lo que son las identidades nos llevan a actuar de determinadas formas, ¿no? Y seguro que has vivido situaciones en las que has visto que la lucha sindical nos ha llevado a conseguir una serie de conquistas, ¿no? O de cómo nos organizamos, gracias a cómo nos organizamos nosotras dentro de la casa, pues ayudamos a otras personas. Háblame de acción, algún tipo de acción. Bueno, yo como he trabajado fundamentalmente en la enseñanza, lo que pasa es que yo me liberé también en momentos duros. Mi liberación como delega sindical fue en el 2012, cuando acababa de surgir el movimiento 15M. Entonces hemos visto, pues hemos ayudado de alguna manera como individuos a construir movimientos horizontales, como han sido estos desahucios en Granada. Hemos apoyado el tema de la lucha por una vivienda digna. En esto, represión, también grupos que salieron del 15M y también yo creo que es importante que la escuela pública, cuando nosotros hemos estado, pues también se mueven debates que dicen estás en un sindicato y en un momento puedes sacar los pies del tiesto, ¿no? Porque a lo mejor si te metes en María Verde y las propuestas de alumnado, de familia, ante determinados conflictos, como eran, por ejemplo, las pruebas a escala que hacía la Agencia de Evaluación Externa en su tiempo, ¿no? Pues ahí también, vamos, planteamos, se planteó en la asamblea hacer paros parciales, ¿no? Que se salía un poco de… que ni se había planteado en la asamblea, porque se nos planteó sobre la marcha y además con mucha urgencia, ¿no? Y al final, pues después de mucho debate, muy eso, en pocos días tenías que dar respuesta a demandas que salían en las asambleas, como los paros parciales, ¿no? Y de alguna manera también el sindicato sirve para eso, ¿no? Como un instrumento para lo que son los movimientos horizontales, visibilizar y hacer que la gente se junte para cambiar las situaciones, ¿no? Y en un momento dado fuimos muy criticadas por haber convocado a los paros parciales, además en Granada, con aquella muy… Pero nos sirvió para que la gente se uniera, tomara conciencia, las familias se movilizaran, el alumno también, el profesorado se diera cuenta. Y entonces fue un arranque bueno, ¿no? De que dio mucha fuerza a Marea Verde, a lo que son movimientos ciudadanos que defienden lo público y lo que es de todo el mundo, ¿no? Y en este sentido yo lo veo bien, igual que la lucha de las supresiones de unidades en la escuela pública, ¿no? Pues trabajando con toda la comunidad educativa, ¿no? Y haciendo propuestas, planteando mucho debate, dedicándole mucho tiempo y buscando soluciones, ¿no? Y luego, por otro lado, yo me planteo siempre que la gente nos busca como organización sindical cuando tienen el conflicto, pero mientras como que no se acuerdan, ¿no? Y, bueno, pues han conseguido cosas, ¿no? Pero más que nada, yo creo que es lo pedagógico de enseñar a la gente que se pueden cambiar las cosas si nos juntamos y dejamos claro cuál es nuestra posición, ¿no? Como las hueltas, que dicen, las hueltas no sirven. Hombre, sí sirven, porque ahora con la que está cayendo en la enseñanza, pues no sabemos si a lo mejor en septiembre tenemos que hacer una huelga indefinida, porque se están poniendo unos planteamientos que son también poco, que no hay que se los traguen, ¿no? Porque no se, no concuerdan, ¿no? Tiene que ir de trabajo, ¿no? Que precisamente hablaba contigo el otro día, ¿no? Y el teletrabajo que estáis asumiendo ahora también vosotras como profesora, ¿no? Y o maestra. Y, bueno, pues la organización nuestra, dentro de toda base de la identidad, también ambientado tú, bueno, pues es feminista. Está en una sociedad patriarcal, que yo siempre digo esto, ¿no? Al estar en una sociedad patriarcal es muy difícil porque toda la organización es reflejo de la sociedad. Y es verdad que vamos caminando a que sea una sociedad cada día más feminista. Cuéntame cómo podemos mejorar, o cuéntame si no los que ya tengamos en que se destaca que somos una sociedad, una organización más feminista. Hombre, yo pienso que para ser feminista lo que hay que buscar es el tema de la igualdad, es ser más equitativos, más justos, ser conscientes del trabajo de cuidados que la mayoría de las mujeres lo asumimos sin rechistar y de alguna forma los hombres se lo cuestionan. Pero saliendo de lo que es la, yo creo que el feminismo como la igualdad, no como la confrontación entre el poder, ¿no? Es decir, que las mujeres es nada más que hacer el ejercicio de lo que es ser generosos, ¿no? Poner el tiempo y tu disponibilidad en aportar a los demás. Entonces yo creo que también nuestra organización tiene mucho que aprender con el tema ese, ¿no? Yo veo que la mayoría de los cargos están ostentados por varones, la secretaría de, vamos, la secretaría de una, el confederal, varones, y luego yo soy también muy crítica de esta organización sindical, es decir, no podemos reproducir modelos con los que estatutariamente tenemos las cosas muy claras. Es decir, que yo he estado de delegación sindical cuatro años, cinco, porque no había quien se liberara, pero no se puede hacer, no puede estar una persona liberada 20 años pasándote un cargo a otro. Yo entiendo que la persona que está liberada maneja muchas herramientas, tiene mucho conocimiento, pero hay que ser más generosa, generosa y abrir las ventanas, que entre la gente y las puertas, que entre gente nueva, facilitarle a las mujeres la participación y, bueno, de alguna manera no apalancarse. Es decir, que hay que coger los relevos gente joven y las mujeres también tienen que tomar el relevo en ese sentido y el protagonismo, pero las mujeres siempre no se cambian de la noche al día. Es decir, que mientras las mujeres nos tengamos que hacer cargo de los cuidados, del trabajo fuera, pues al final va a costa del pellejo de cada una, ¿no? Y yo creo que también hay que protegerse, pero los hombres tienen que dar un paso atrás para decir, estoy aquí apoyando y visualizar la otra cara, ¿no? No poder estar vistiendo una cosa y haciendo otra, pero imagino que como todas las organizaciones tenemos nuestras pegas y habrá que resolverlas, ¿no? Eso se trata, de mejorar, ¿no? Muy bien, he dicho, ¿no? Para que nosotras podamos dar un paso adelante, ¿no? Siempre ellos tienen que dar un paso atrás, ¿no? Porque si nos toca mucho más trabajo, ¿no? Sobre todo por conciliar, porque siempre estamos conciliando y siempre estamos con la bolsilla, ¿no? De todo lo que arrastramos. Muchas veces no es físico, pero sí mental, ¿no? Tiene mejor organizar las casas, las compras, a lo mejor físico, se comparte lo que son las tareas, pero luego no compartimos esa carga mental, ¿no? De cómo organizar la casa, ¿no? Muy bien, pues, yo supongo que dentro de todo el tiempo, de toda la historia, que has estado en CGT, has conocido a muchas personas que te habrán dejado o ella, ¿no? Y sí me gustaría que me comentara alguna persona que sea, vamos, para mencionar en este momento. ¿A qué te vas a comentar? Pues, hombre, yo conozco, me he movido por diferentes ámbitos de la organización y, bueno, hay gente con la que he compartido mucho, he tenido mucho en común. Vamos, Jacinto y Paula son, forman parte, son colegas todavía míos. Fermín Tejero, Ángela, con la gente que he compartido mucho tiempo, con Monse Toral, ¿no? Vamos, quizás tenga más afinidad con las mujeres, pero vamos, que con la gente que compartió más tiempo. Tú vas, creo que con la gente de la Federación de Enseñanza, con Rafa Fenoi, Rafa Fenoi también compartió yo mucho tiempo y muchos debates en ese sentido. Y hay mucha afinidad en el tema de cómo lo entendemos. Luego que estamos muy poca gente y llegamos a donde llegamos, que yo veo la... Pepe Aranda también es colega mío. Conozco a mucha gente de hace mucho tiempo y con la gente de Granada, pues con los sectores de transporte, como Elía, Fermín, de Administración Pública, ¿no? Pues siempre ha habido buena conexión y también con las mujeres del Ateneo Libertario de Granada, mujeres libres. Hacemos muchas actividades en el Ateneo y compartimos ratos que tampoco... no es de lucha, pero sí de debate, de plantear cuestiones que a nivel personal nos interesan, ¿no? Y ahora, pues me gustaría que... vamos a hablar un poquillo de lo que son los Ateneos, ¿no? Libertarios de la CGT, porque nosotros también en una edad tenemos lo que es nuestro Ateneo y le sacamos también nuestro partido, ¿no? A esos debates, ¿no? A llegar al conocimiento por sí solas, ¿no? Y donde tenemos una serie de documentos que primero nos los preparamos y luego los debatimos, ¿no? Habla de algo del Ateneo. ¿Cómo organizáis vosotras el Ateneo? Bueno, la Ateneo lo llevan las mujeres, una asociación de mujeres, que son mujeres libres de Granada, y bueno, ahí se hacen actividades desde cineforum, conferencias, presentaciones de libros... Y entonces, pues siempre hay un espacio de diálogo donde se debate, se hablan de cosas que nos interesan y se programan anualmente actividades con las propuestas que la gente hacemos ahí. Y por otro lado también, el Ateneo que tenemos en Granada, como es un local que nos dieron ya tarde del reparto del patrimonio histórico, ¿no? Pues tenía que estar abierto y ahí se pasó el sindicato de enseñanza. Y como tenemos el problema que tenemos, que a nivel municipal, a nivel... no hay espacios donde la gente se pueda juntar para resolver temas, pues el Ateneo siempre ha estado dispuesto y abierto a... Se ha facilitado, pues la gente de estos desahucios, de estos represión, de grupos colectivos que han salido de forma horizontal, porque cuando llegan las elecciones hasta partidos políticos nos piden el Ateneo, pero para eso no está el Ateneo disponible. El Ateneo está disponible o donde haya... que se junten personas... Movimiento social, ¿no? Que no haya movimiento social, pero no política. Claro, las marchas de la reunión de la dignidad cuando ha hecho falta, para estos desahucios, hacer asambleas, entonces se deja abierto y el sindicato está... facilita el espacio para que la gente se pueda reunir a hablar, aparte de las actividades que tenemos. Es importante, ¿no?, ese detalle de cuando nos juntamos y estamos siempre colaborando con lo que son los movimientos sociales, con la exaución, gente así, y bueno, que el intento de la política, que en los debates de personas, que es que no venga en política institucional, ¿no?, pero... Es importante, claro, que se sepa. Bueno, y como organización, sí vamos a hacer lo que es una reflexión hacia dónde vamos, ¿no?, hacia dónde vamos como organización. Bueno, me da un poco de reparo hablar de cómo vamos como organización, porque cuando hay mucha gente afiliada, pues, vamos, lo que pasa en todas las organizaciones, se puede desvirtuar muy fácilmente lo que es los principios de una organización, cuando ya la conforman mucha gente y si la gente no se implica en un sindicato que es horizontal, es decir, que se afilia para que resuelvan más que los conflictos, pero no hay debate, no hay propuesta a mejorar la organización y la gente no da aportaciones, pues, al final se desvirtúa, yo pienso, el sindicalismo, ¿no? Yo hay mucha gente que cuando venía a afiliarse y digo, mira, a lo mejor no es tu sitio. Les pasaba el libro del Félix García Morillón, que tiene una asociación de trabajadores y trabajadoras libertarias, digo, mira, esto es la CGT, ¿no?, que nosotros no es un tema de consulta, de que yo sea una asesoría, digo, a lo mejor te sale más barato pagarle una asesoría laboral que viniste aquí con nosotros, porque es un tema de que tú tienes que pensar, no, es que me conviene el concurso de traslado, la normativa, ¿qué dice la normativa? Digo, mira, si estamos en un sindicato de maestros, se entiende que las maestras sabemos leer, entonces yo te paso la normativa, pero el papel te lo tenés que resolver tú, que no es esto una gestoría ni una asesoría, entonces, ayudar a la gente, pero que también la gente tiene que poner su esfuerzo en distinguir qué es lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? No, no, la gente no somos, no sé cómo decirlo, ¿no? Entendemos que la gente es adulta, que no son niños. No somos sus gestores, ¿no? Claro, entonces, cada uno es sujeto de tomar las decisiones, ¿no? Entonces, en ese ámbito hay muchas veces que yo, por lo menos, yo siempre me lo he cuestionado, digo, a lo mejor no te interesa estar aquí ni si no entiendes que también esto es potente para poder cambiar las cosas, ¿no? El peligro yo creo que es cuando tenemos muchísima ya afiliación, que veo el crecimiento, ¿no? Es decir, si tenemos 80.000 afiliados y afiliadas en el territorio español, ¿no? Pues eso en un momento dado puede dar un poco de miedo porque no podemos entrar como al trapo, que ya sabemos lo que ha pasado con los mayoritarios, dicen, ¿no? Los sindicatos que no quiero yo poner nombre aquí, pero no podemos dejarnos manejar de esa manera y tenemos que buscar siempre no perder la esencia, que es el tema horizontal, el tema de respetar estatutos y también cambiar estatutos cuando los tiempos cambian, ¿no? Es decir, que nosotros, yo siempre hemos planteado que en este sindicato podían estar personas paradas, sin cotizar porque no tengan ingresos, pero que son válidas para hacer propuestas y que vayan en concordancia con lo que nosotros planteamos, que para cambiar esto hace falta la fuerza de mucha gente. Entonces, ¿por qué elegimos la CGT y no la organización? ¿Por qué la CGT? Pues yo pienso que la CGT hay muchas cosas para hacer. Y el tema de ser anti-autoritario. Es decir, yo ya con la edad que tengo no lo aguantaba antes, cuando era joven, de que me digan qué es lo que tengo que hacer. Si no hay una forma razonable, no me va a meter ninguna organización a hacer lo que... No sé si me explico, a que me metan en un saco. Entonces, en ese sentido quizás todavía sea rebelde. Entonces, por eso estoy aquí en la CGT. Aparte de los afectos, ¿no? Como ya he dicho antes, hay muchos afectos, hay muchas cosas que nos unen con la gente que empezamos el tema, ¿no? Aunque hay muchas cosas que mejorar y tenemos que verlo. Claro. Hay muchas cosas que nos unen porque hay mucho debate, ¿no? En la casa, ¿no? Tenemos tanto debate que son tanto arroces, pero lo bueno que tenemos es que cuando salimos fuera, ¿no? Sabemos que tenemos el mismo objetivo, que es transformar esta sociedad y sabemos hacia dónde hay que caminar. Eso sí, ha sido un placer hablar contigo y tomarme este rojo negro contigo esta tarde. Muchas gracias. También para mí ha sido un placer conocerte, Lola, más cerca. Y ya está, por lo que queráis. ¡Salud! ¡Salud! Muchísimas salud. Y nada, y a todas las personas que nos ven cada sábado, deciros que si donde aparece la campanita dentro de YouTube, en esa campanita, que la haya suscribido, automáticamente os van avisando cada sábado que tenemos una cita para tomarnos un café. Y muchísimas gracias a todas las personas que cada día nos veis. Venga, un abrazo. Saludos. 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 Saludos.